Desde Colombia, la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano les da la más cordial bienvenida a los mejores. Es un orgullo para nosotros ser la sede de un evento que reúne a las grandes promesas de la programación a nivel nacional e internacional. Esperamos que se sientan en casa y los invitamos a retarse para que desarrollen su potencial y enfrenten esta competencia de una forma sana y de la mejor forma posible. En estas competencias, los participantes ponen a prueba sus habilidades para trabajar en equipo y lograr resultados, así como sus habilidades para diseñar, implementar y probar software bajo limitaciones y presiones muy grandes. Esto genera un interés real de parte de las empresas por tener a un concursante de maratones de programación en sus equipos de trabajo o en ustedes mismos para crear nuevos espacios de desarrollo en el área de las tecnologías de la computación. Bienvenidos a TASMAC 90. Todas las regiones de Colombia están presentes. alrededor de 40 universidades, más de 100 equipos de todo el país, cerca de 400 participantes por primera vez en el Poli.